Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver Aunque nos espere el dolor y la muerte contra el enemigo nos llama el deber El mal más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor Ninguna bandera revolucionaria llevará al pueblo a la emancipación Ninguna bandera revolucionaria llevará al pueblo a la emancipación A por los maderos, a la batalla, hay que destrozar su puto furgón En las barricadas, en las barricadas, solo hay cuatro anillos haciendo botellón En las barricadas, en las barricadas, ya no queda nadie que desilusión Esta historia que voy a contar Acordeseo en una vila que vivía cara a un mar Como tantas otras vilas que ahora podría nombrar Allí había una ría Y cuando digo había, digo había Seguro que las más bellas ainda poderían lembrar Y a centenas de sus augas podía se bañar No era ningún delito, o sea, ir a amar y sacar Pienso en todo, ojo perdido Y pregunto, ¿me dónde vais? No te encuentras, la me va Y se ir a pescar, pan, siños, coa miña Y a vencer, paz y 무슨, coa miña Con homedos progresos, el humbo feixe de pesos Al nosamor y mundarrías, pinieron rematantes Llegaron el silencio, usurpando terreo Si era algo tampoco porque o tiñan que agotar Y algunos preguntaban reganosa y eso que carallo es Y otros respondían algo de sexo, yo no sé si Alguna que otra pintada comenzó a aparecer La gente más concienciada, algún que otro catazo antiguo apóñe Más obras a toda hostia, exterminando a nuestra costa La conciencia siempre lenta y morta, siempre dándole a las costas Las chupetas mil gotas de choiva provocaron una tromba Errando ya todo un poco, nano, salía y una bomba Y a cientes ahí hubo arrúa, y a cientes ahí hubo mal Contra un monstruo capitalista intentando deparar El perro se rellaba vivo con gañas de loitar Y durante algún interés fue como si algo posea estoura Y el patrón enviaba mercenarios canalla Chulos fascistas que viñan de España Los más bravos do pobo, cantaron que es batalla Vai ser doado aplastar una loita desorganizada Y a certeza y una tele empezamos a cagar Xa tan xo interesabas en la casa iban grabar Vais que non canten victoria, ainda quedan peixes nomad Cambiemos oxe a historia e un bo día pra seguir a loitar Arría, venosa, venón de rega nosa Arría, venosa, venón de rega nosa Arría, venosa, venón de rega nosa Recuperemos la chan Arría, venosa, venón de rega nosa Arría, venosa, venón de rega nosa Arría, venosa, venón de rega nosa Recuperemos la chan Arría, venosa, venón de rega nosa Arría, venosa, venón de rega nosa Arría en osa, en honda rega nosa Recuperemos la xan Recuperemos la xan Recuperemos la xan Recuperemos la xan Arría en osa, en honda rega nosa Vámonos de las cabezas a los pies Cualquier cosa les vale pa' meter La tarjeta vibra con la emoción De preparar un lonchón Para los Solamente viven para flipar Te la pillan si no pueden pagar Y no hay nadie mejor Por mar el camellón Oliver, Benji Los magos del bolsón Benji, Oliver Los chas de campeón Benji, Oliver Con sus pedazos puestos Los más chulos ellos son Oliver, Benji Los magos del bolsón Benji, Oliver Los chas de campeón Benji, Oliver Con sus pedazos puestos Los más chulos ellos son Orgullosos de salir a morir De farlo pa' de medeo de fin Disfrutando con cada subidón Reventando su nariz Su nariz En un coche, en un portal En un coche, en un portal, un buzón Pero siempre con mucha discreción Por impuesto, un ritual Y una noche más Oliver, Benji Los magos del bolsón Benji, Oliver Los chas de campeón Benji, Oliver Con sus pedazos puestos Los más chulos ellos son Oliver, Benji Los magos del bolsón Benji, Oliver Los chas de campeón Benji, Oliver Con sus pedazos puestos Los más chulos ellos son Hay que abrir otro bolsón Yo sé que volveré a verte Luchando como ayer Que ningún barro te puede contigo Sé que pronto volverás Con más fuerza y dignidad Teniendo más caro ¿Quién es tu enemigo? En la calle se te espera Y aunque esto ya no es lo que era Aunque de alguna trinchera Compañero, compañera Aunque de alguna trinchera Compañero, compañera Yo sé bien que tienes miedo Rodeado de carceleros Sufriendo tu cuerpo Su cobarde castigo Sé que es muy grande el dolor Que siente tu corazón Yo te entrego el mismo amigo En la calle se te espera Y aunque esto ya no es lo que era Aunque de alguna trinchera Compañero, compañera Aunque de alguna trinchera Compañero, compañera Yo sé bien que con tu sangre Vas marcándome el camino Camino, camino de lucha Que sé que yo sigo Sé que no podrán cortar Tus alas para volar Volando bien alto Me iré contigo En la calle se te espera En la calle se te espera Y aunque esto ya no es lo que era Aunque de alguna trinchera Aunque de alguna trinchera Compañero, compañera Aunque de alguna trinchera Compañero, compañera Yo sé que nada ha cambiado Por más que lo han intentado Te siento en la barricada Luchando junto a mí Y ahora estoy emocionado Pues por fin ya te han soltado Han sido tantos años esperando por ti Y ahora que te encuentras fuera Y ves que esto ya no es lo que era Aunque de alguna trinchera Compañero, compañera Aunque de alguna trinchera Compañero, compañera Pero ahí queda alguna trinchera Compañero, compañera Llegamos a la manifestación Y ya había un ambiente extraño Lo acaba en el carabozo Nos dieron hostias a todos Y a un chaval que salía de su quelo Los antidisturbios le dieron pa'l pelo Furgones y mazmorras Un mundo invernal Con pelotas y porras Ataca al nacional Furgones y mazmorras Un mundo invernal Se esconde entre las sombras La audiencia nacional La munipa es medio de plástico Pero va haciendo sus apaños Luego están los nacionales Que son unos criminales Los mozos en la china Y ponen respeto Pero los más chungos Son los picoletos Furgones y mazmorras Un mundo invernal Con pelotas y porras Ataca al nacional Furgones y mazmorras Un mundo invernal Se esconde entre las sombras La audiencia nacional Hasta cuando vamos a aguantar Dejaciones de asquerosos mercenarios Hasta cuando vamos a soportar La mierda racista que crece a diario Hasta cuando nos vamos a callar Los crímenes de su sistema carcerario Hasta cuando una panda de matados Nos va a seguir teniendo acojonas Y yo No sé por mi parte Qué más puedo hacer Sigo adelante a mi ritmo Otros prefieren correr La cabeza bien alta Y el golpe asegurado Me importa un comino Me enfoco al destino Y siempre salgo mal parado Y creo Que tengo pistas De que es realmente mi enemigo Y creo Que tengo pistas De que es realmente mi enemigo Hasta cuando seguiremos compartiendo Borricodas con traidores Hasta cuando nos asamblearemos Con los putos hippies come flores Hasta cuando nuestros centros sociales Estarán como os por anormales Hasta cuando vamos a tolerar Haciendo a que más niños de papá Y tú Ya tienes claro De qué lado estás Venga hostia Posiciónate ya Y si no eres de verdad Para mí solo eres un infintrao Un vendido, un rastrero, un falso compañero Y no quiero tenerte a mi lado Y creo Que tengo pistas De que es realmente mi enemigo Y creo Que tengo pistas De que es realmente mi enemigo Cuento Odio la mentira Te odio a ti Odio la hipocresía Te odio a ti Odio la vanidad Te odio a ti Odio la falsedad Te odio a ti Odio a los ricos Te odio a ti Odio a los milicos Te odio a ti Odio al fascista Te odio a ti Odio al capitalista Te odio a ti Ya de nuevo Vas a estrenar Pero yo prefiero ocupar Y tú mientras Venga a amasar Tu fortuna Te haz tu cabrón Odio a los milicos Odio al cinismo Te odio a ti Odio al conformismo Te odio a ti Odio al hipismo Te odio a ti Odio al 15M Te odio a ti Odio a la OTA Te odio a ti Odio a los idiotas Te odio a ti Odio a la CIA Te odio a ti Odio a la policía Te odio a ti Solo te falta por hacer Un puto video con las faes No te dejas de enriquecer Siendo con pinche de la Sky Son las cuatro de la tarde En el chalet de Manuchao En Bozambique Las cinco de la mañana En el chalet de Manuchao En París Son las once de la noche En el chalet de Manuchao En Barcelona Las cuatro de la mañana En el chalet de Manuchao En Ayacucho Pachamama Alienacos Globalizaza Odio a los partidos Te odio a ti Odio a los vendidos Te odio a ti Odio al millonario Te odio a ti Odio al mercenario Te odio a ti Por si alguien no se ha enterado Quiero que quede aquí aclarado También el pingao de Manuchao No es más que un puto aprovechao Pin 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 A la ping, a la pan A la ping, bomba Manuchao Y les gaje puto ascomedan A la ping, a la pan A la ping, bomba Manuchao Y les gaje puto ascomedan ¿Quieres un disco de Manuchao, cariño? Pues piratealo, hostia, piratealo Dalam La, 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 la La, 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 la La, 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 la Recuerdo bien esos días Cargados de rebeldía Con tus pinchos y tu resta Esta vida te aburría, vomitabas cada día, te sostrasco y te protesta No creas en el mañana, tú rompías con la vara, eras tan original Pero de un tiempo a esta parte, no sé dónde colocarte, hay algo aquí que va mal Pasaron los años, la sociedad te fue moldeando Como un alfarero manipula su antojo, un pedazo de barro Escalando en el daño, poco a poco tu discurso fue cambiando Preparando el terreno, esperando el momento para subirte al carro Cuantas noches de farloma, vacilando con la tropa, en la barra de algún bar Pero entre coma y coma, fuiste cambiando de ropa y te empezaste a disfrazar Te compraste un chalequito y un sombrero muy bonito Menuda planta, con tu elegancia tan fina, te pareces a la Sabina Ese que espanta, una pose copiada Que de original no tiene nada Vendiendo barato tu parte del trato para triunfar Una falsa fachada Y unas letras que están llenas de nada Si te veo al rato, me pongo de pato y quiero vomitar Pose, tú solo eres pose Pose, 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 pose Tú solo eres pose Pose, 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 pose Pose, 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 pose Yo sé, Gabriel, va a ir por vos. Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Y los calones siempre te pisan, siempre contento, contento, siempre de risa, de risa, que pa' llorar siempre hay tiempo, y la pena nunca avisa sin la vida fiesta. Coge la maleta, coge la maleta y vete si este mundo apesta, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta. Coge la maleta y vete si este mundo apesta, vámonos de fiesta. Coge la maleta, coge la maleta y vete si este mundo apesta, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta. Coge la maleta y vete si este mundo apesta, vámonos de fiesta. Y ir cantando, corriendo, corriendo, deprisa, deprisa, contento, contento, de risa, de risa. Corriendo, corriendo, deprisa, deprisa Contento, contento, deprisa Ver, 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 Riquitán, Riquitán Chiquitán, chiquitítán, tan, tan, que pau, pau, pau Naci pa' preocuparte, molestarte y agobiarte Nací para joderte para ser tu mala suerte Nací para vengarme y no parar hasta lograrlo Nací para matarte o muriendo al intentarlo Soy el que te deja las cosas claras Y me odias, me desprecias porque digo la verdad Soy el que te deja las cosas claras Y todo tu desprecio me da igual Y todo tu desprecio me da igual No escucho tus milongas que me hablan de futuro Da igual como te pongas yo nunca voy a tragar Te arrastro por la vida sin trabajo y sin un duro Da igual donde te escondas nunca me vas a atrapar Soy el que te deja las cosas claras Y me odias, me desprecias porque digo la verdad Soy el que te deja las cosas claras Y todo tu desprecio me da igual Y todo tu desprecio me da igual Lo que pasé con tu vida la verdad es que me resbala Lo único que me preocupa es cuando se va a terminar Consumo mi existencia con tu foto y una bala Es cuestión de paciencia ese día llegará Soy el que te deja las cosas claras Y me odias, me desprecias porque digo la verdad Soy el que te deja las cosas claras Y todo tu desprecio me da igual Y todo tu desprecio me da igual Me da igual, me da igual Soy camionero rumano No tengo freno de mano Y me monto un buen jolgorio Si te mando al sanatorio Hay que comprar un camión Ya lo decía Bakuni Para hacer revolución Lo mejor camión con Tuli Guarda, guarda Guarda, guarda